Yo veo cooperativismo. Soy Hugo Velásquez, soy oficial de Bomberos Voluntarios y soy cooperativista. Y nuestra compañía se vio beneficiada gracias a los ahorrantes de COSAJO que nos donaron esta ambulancia y si no hubiera sido por el esfuerzo de ellos, nosotros no los hubiéramos beneficiado. Y gracias a nuestros ahorrantes se vieron beneficiados todo el pueblo de Esquipulas. Muchas gracias.